Tras la entrega en la Asamblea Legislativa del decreto de transferencia del terreno contiguo al Ministerio de Relaciones Exteriores, representantes del gobierno salvadoreño se reunieron con los habitantes de la comunidad El Espino en Antiguo Cuscatlán. El gobierno del FMLN cumplió nuevamente su promesa a las familias de la comunidad El Espino en Antiguo Cuscatlán al presentar a la brevedad ante el Congreso el decreto de transferencia del terreno vecino a la Cancillería y que pertenecía al Ministerio de Hacienda, noticia que fue informada personalmente por el Secretario de Participación Ciudadana y la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos. Hago entrega aquí al presidente de la comunidad, es copia del documento que se entregó a la Asamblea Legislativa como el documento que para ustedes les da la seguridad de que las cosas van caminando y ahora lo que sigue sin duda es que la Asamblea Legislativa se va a comportar de la manera que corresponde entregándoles a ustedes legalizando esta transferencia a favor de FUNAVIPO con fines de entregárselo a la comunidad El Espino. Recibimos con regocijo y le agradecemos a Dios, a San Oscar Romero, al señor presidente de la República y a su Consejo de Ministros por esta bondada. Esto no ha sido fácil. Gracias. Hemos llorado, los han atropellado, los han amenazado y nosotros hemos aguantado todo eso, pero ahora yo me siento tan feliz y les rindo muchas gracias a Dios y gracias a todos los que están aquí con nosotros y toda la comunidad para que ya somos, mal dicho, bien dicho, ya somos dueños, que vamos a tener unas casitas dignas. Y estas son mis palabras y que Dios les bendiga a todos. El secretario Rodríguez ratificó lo que siempre ha sostenido la comunidad. Ellos jamás fueron usurpadores o invasores violentos, calificativos usados por el juez de paz de Antiguo Cuscatlán para justificar el desalojo forzado. La comunidad El Espino nunca ocupó de manera ilegal estos terrenos. La gente de la comunidad El Espino ya vivía aquí. Cuando un día se dieron cuenta que el suelo donde estaban había sido transferido por un gobierno anterior a la familia Dueñas y que ésta había comenzado un litigio para recuperar este terreno que le habían transferido. Este terreno fue transferido por un gobierno anterior a la familia Dueñas como permuta por un terreno que fue usado para la Diego de Holguín. Sin embargo, por ley en esos casos corresponde pagar la indemnización que fija la ley y expropiar el terreno como se hace con todas las carreteras. Por alguna razón el gobierno y la familia Dueñas consideraban que en ese momento valía más tener un terreno ocupado que recibir el dinero de la indemnización. Con este trámite cumplido, el gobierno da por agotado el proceso legal que le compete. Ahora está en manos de los diputados ratificar la decisión del Ejecutivo con la autorización del traspaso y así poder legalizar las tierras a favor de estas familias, proceso en el que también acompañarán las gestiones para que los legisladores no den largas a un tema que está pronto a resolverse, ya que solo requiere de voluntad política. Así como la Asamblea Legislativa votó a favor de donar terrenos del Espino a la Universidad Matías Delgado y a la Fundación FEPADE, va en esta oportunidad también a votar por unanimidad, entregar este terreno que es mucho menor a la comunidad del Espino. Una vez la Asamblea Legislativa apruebe el decreto de transferencia, el gobierno podrá intervenir en el terreno para el acceso de los servicios básicos, además de lo que se tiene proyectado para que estas familias puedan vivir dignamente. Mientras tanto, un colectivo juvenil trabaja en la finalización de los módulos temporales para que las personas se resguarden de las inclemencias del clima, a la espera de que los diputados pongan en práctica su mensaje de legislar en favor de los necesitados. Coherencia entre discurso y práctica que se pondrá a prueba en los próximos días.